...esos 167 millones de dólares, los 100 de la CAF y lo del Banco Centroamericano se van a desembolsar este año para que empecemos con el plan que en estos cuatro años va a desembolsar 300 millones de dólares. Son 20.000 millones de pesos. Bien, en cuatro años nuestra gestión de gobierno invirtió 750 millones de pesos en 30 establecimientos educativos y en reparar 450 edificios educativos de los 700 que tenemos. Obviamente que no alcanza. Las escuelas vienen cayéndose desde hace mucho tiempo, hace décadas. Nos ha llevado tres años llegar a este punto para poder lograr este crédito. Que no lo paga el gobierno nacional, lo paga el pueblo jujeño. Con la renta de la planta solar que ya está lista, que ya está terminada en 300 megavatios. Hay un problema que tiene que ver con el gobierno nacional que es la conexión que no nos autorizan todavía a la red. Supongo que en el mes de abril ya empezamos a venderle energía. Vamos a recaudar 6 millones de dólares por mes, más de 70 millones de dólares por año. En 20 años vamos a recaudar 1.200 millones de dólares. Por eso es que además de pagar el crédito para construir esta planta, dijimos que vamos a hacer con la renta de la venta de la energía solar que genera nuestra provincia. Pongámosla en educación. Por eso estamos tomando este crédito educativo para invertir en educación. Para levantar la barra. En este primer tramo vamos a construir 139 edificios educativos. Pero además le vamos a poner buena conectividad al 100% a las escuelas. A las 700 escuelas. Fibra óptica o buen ancho de banda. Porque aún en las escuelas urbanas estamos con problemas de ancho de banda. Tienen 2 megas. Enchufás 10, 11 computadores. O conectás 10 teléfonos, 12, 15 teléfonos. Ya se te acabó la señal. Vamos a tener buen ancho de banda. Y buen equipamiento para las escuelas técnicas y para los machilleres, las escuelas comerciales. Vamos a tener también buen equipamiento. Así que eso también se va a invertir desde el crédito educativo. Y un componente muy importante. Que es la formación de nuestros docentes. Nos pasa a nosotros en la casa. Nuestros hijos van más rápido que nosotros. Manejan mejor la lógica de los sistemas operativos de los celulares. Llevan. Pero así tienen una cabeza mucho más abierta que nosotros. Y eso nos pasa a los papás. Nos pasa a los grandes. Y también nos pasa a los docentes. Por eso es que tiene que haber un tema de formación de los docentes para formar. Que no se puede quedar en el tiempo. Por eso este crédito también tiene un capítulo importante allí. En el tema de la formación de los docentes. En estos cuatro años tenemos que poner de pie y tenemos que levantar la barra. Cuando llegamos al gobierno en 2015 había 35 escuelas con jornada extendida. Ahora tenemos 166. Del 9% estamos en el 42%. Queremos llegar al 100% de las escuelas con jornada extendida. Mientras más tiempo los chicos en la escuela, mejor. Porque el único camino es la cultura del esfuerzo. Para poder llegar y para poder progresar. Esa es la clave en el mundo. Después comparamos cómo van otros países. Y obviamente porque son rigurosos en su sistema educativo. Y le dan cada vez más contenido a los chicos. Y Palpará tiene que ser el centro de desarrollo científico y tecnológico. Ya tenemos el Instituto del Litio. Y está el Instituto de Energías Renovables acá en Palpará. El Instituto de toda la provincia. Que ha dado sus primeros pasos, pero que este año va a empezar a consolidar la formación y el desarrollo científico y tecnológico en energías renovables. Y con el equipo de educación dijimos que las obras, vamos a empezar con robótica acá también, que todas las obras tengan que ver con el desarrollo científico y tecnológico porque es además de otros fines del parque industrial y de otros componentes para el desarrollo de Palpará, el desarrollo de la tecnología y de los oficios, obviamente, y de las tecnicaturas, tienen que ser la clave en Palpará y vamos a poner toda la energía. Estamos convencidos que ese es el camino. El camino es seguir haciendo esfuerzos paso a paso. Lleva tiempo el cambio cultural en la educación. Pero hay que invertir. Y hemos tomado la decisión de invertir y de que esta inversión de 20.000 millones de pesos sea afrontada por el pueblo jujeño con el esfuerzo y el sacrificio de todos nosotros. Así que agradecemos, obviamente, al Gobierno Nacional. Yo hablé mucho con el presidente de este tema. Inmediatamente me dijo, y Gustavo Ellis, también le tengo que agradecer, que inmediatamente le dijo, obviamente, venite y que le vamos juntos y te invito a comer en olivo para que avance. Uy, porque me gusta tu proyecto, porque está bien lo que están haciendo. Y cuando venga, uy, el presidente va a venir acá a Palpará y va a visitar el Instituto del Litio. Así que coordinaremos acá con el compañero intendente, obviamente, cuando él venga, para que nos recibamos bien y para que le mostremos todas las cosas y todos nuestros proyectos que seguramente va a apoyar a Jujuy. Este es el camino. Este es el camino que tenemos trazado. Falta mucho por hacer, pero vamos a seguir trabajando en esta dirección. En el aumento de la cantidad de niños, el 40% de aumento hemos tenido en estos años para el nivel inicial, la inversión en educación, el BECU, también, el boleto estudiantil gratuito interurbano, 25.000 chicos de toda la provincia se benefician y en la medida en que podamos generar más y ampliar más la cobertura lo vamos a ir haciendo en la medida de las posibilidades del gobierno de la provincia. Un gusto estar en este colegio, con este acto acá en Palpalá también. Iniciamos la conmemoración del bicentenario por el fallecimiento de nuestro gran prócer y que, bueno, esto sirva para que vivamos intensamente esto porque es lo que nos da identidad y para que además nos reconozcamos en la historia el pueblo que son y que no dejemos que nadie hable mal de nosotros. Cucuy no se toca. Al primero que venga a hablar mal de nosotros le bajamos con toda la historia para que cierren la boca y sepan de qué hablamos cuando se habla de Cucuy y se habla de la lucha por la independencia. Así que esto es lo que hay que hacer, hay que nunca dejar que hable mal de nosotros indebidamente así que inmediatamente hay que salir a defender. Cuidemos Cucuy, defendamos Cucuy, sigamos obviamente trabajando en esta querida provincia en unión y en paz y cuidemos la paz que tenemos. Bueno, con esto queda inaugurado el ciclo lectivo, muchas gracias Irene, muchas gracias Chico y que estén agradecidos y que estén agradecidos y que estén agradecidos. Gracias. 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 Gracias.